Lo que vamos a hacer es esto, vamos a darle un entre a la de... A la de... A la de... A la de... No... Mañana, pa descarriarnos de como cumbia del estado, pa que no carros... Esa no... A ver si acaso como va a andar ranchera y tener una noción de como va y si va a ser. En que tono esta esa rona? Me gusta la entrada wey. Chun 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 chun. Chun 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 chun. Chun 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 chun. ¿Cómo se llama la rona? A este... Un poco de estudio. Un poquito. No te vas, esto me hace mal de sueños, los ojos abiertos. ¿Qué será? Aunque ya no estemos juntos. Siempre seré mi niña, un poquito tuyo. Tráctala, tráctala en sí memoria. Como cuatro meses. Na 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 na. No me sé maliante. Aunque querías terminar. Que si te vi para ti. Y te perdí. a la verga. Es pura preparación, no. Debel curso. Dale preparación como. Es dejo ahí. Es. ¿Cómo dices? Qué chico, güey ¿Entiendes? No puedo, pero o sea, era lo que estaba tocando ahorita No sé, ahora podemos hacer un cambio Pero si suena, a chico de eso, güey Hey, Johnny Yeah If we would do a music like this, dude Would it sound like Would we kill the fucking song like The vibe And then come up with something like Melodic after Canta el poro y para que lo escuche yo Y además Siempre seré mi niña Un poquito tuyo Reparación No, algo No sé, ¿verdad? Pero basic desperparación Yeah No sé, no ¿That'd be too crazy? ¿Or do you want to go to a row where we go, like, for example? It's not too crazy, but I think we need to put, like, a little bit more music before we go to the... Okay, okay, okay ¿Está muy loco o... No, está muy loco, más que sí, a lo mejor un poquito más cortito de lo último que hace It's not as long as right there No, no I was like that Thatți I was like that Algo así. ¿Hay moneta la música? Algo así, sí está chidido. Lo único que querías... Entra al codo otra vez. Quiero pulsarla con la banda a ver cómo va a sonar como ranchera. Mañana le damos, mañana le damos para tener una idea y mañana, para venir mañana más temprano, o Alex haga ese y se queda donde mismo, güey. Se queda ese mismo timón. Ay, en eso funciona. No, 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 no. Sin olvidar, sin olvidar, debe ser igual. ¿Qué pedo? Porque no tenía rato de no participar así como en melodías. No, mames, esa está bien verga. Esa y la que va a hablar de ayer también es melodía, participación mía, güey. No, 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 no. ¿Cómo empezaba? Ah. No, 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 no. Lo hacíamos así para que respire un poquito tuyo O sea que haya en silencio O sea lo que no quiere es que haya en silencio Seguís derecho a darle una pausita para que Siempre se definía un poquito tuyo Así va a ser No serán los villanos de vosotros Siempre seré un poquito tuyo Fíjense No serán los villanos de vosotros El bombo está revalando para enfrente No sé por qué si no salimos los piquitos o qué Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!